Y uno de los futbolistas extranjeros con ascendencia peruana más esperados por los fanáticos más jóvenes de la blanquirroja es Alexander Robertson, el actual futbolista del Cardiff City de la Championship, marcó un gol el fin de semana pasado por lo que fue elegido en el mejor once de esta fecha de la segunda edición inglés, es por esto que por enésima vez los enamorados de los extranjeros con raíces peruanas volvieron a la carga pidiendo a la federación peruana que haga todo lo posible para convencer al volante de 21 años que juegue por nuestra radicolor, ya les hemos mencionado en otros videos que el mismo Robertson habría borrado todas las fotos que tenía con la selección de Australia, encima de todo turno a postal durante sus vacaciones con un tatuaje del mapa del Perú por lo que parecía que hacía guiños a nuestro país, es así que varios empezaron a pedir que se hagan las gestiones una vez más para poder convocarlo, encima de todo se pudo conocer en las últimas horas que el foro serano escocés peruano habría una entrevista a la BBC donde va a entender de la molesta con la federación de Australia por no convocarlo de nuevo luego de hacerlo para un par de amistosos el año pasado, la misma conversación la trae el presidente deportivo Gianfranco Celaya simplemente quiero concentrarme en el Cardiff City tratando de poder escalar posiciones no he dejado el fútbol de selecciones internacionales pero en este momento me estoy concentrando en mi club sinceramente no escuché nada del último campamento con Australia así que no estoy seguro de lo que pasó allí en los campamentos anteriores dije que quería centrarme en el club porque volvía de una lesión importante como se escucha habría cierta molestia de Alexander Robertson un ser considerado por el técnico de Australia a los partidos de su selección sin embargo se habrá conocido el por qué no lo llaman desde Australia la información la trae el presidente deportivo australiano Joey Lynch corrección la dirección del equipo de los oxeros se disponen a corregir las palabras iniciales con los medios y a asegurar que la ausencia de inelegibilidad de Alex Robertson es un asunto burocrático con la FIFA la federación de Australia dice que continúan trabajando en el proceso con Alexander Robertson y bien al parecer no es que Australia no llama a Robertson porque no lo tiene dentro de sus planes sino por un tema burocrático con los documentos de este país se ve que si Robertson no sabe nada de esto es porque hay cierto desinterés del lado oceánico por lo que por enésima vez desde Perú los fanáticos blanquirrojos claman a nuestra federación que vuelva como el chavo a pedirle por favorcito a Robertson que juegue por nosotros sin embargo esto estaría lejos de darse la explicación la trae el scouting peruano Victor Zafferson Alexander Robertson solo habla inglés y Jorge Fosati es como Ricardo Gareca quiere que los jugadores hablen español en la federación peruana de fútbol quieren que llame y se ofrezca tras esto último podemos decir que salvo que Robertson esté tan desesperado por jugar por una selección y tal vez tentar probar llegar a un mundial de fútbol no hay forma que a día de hoy juegue por nosotros sobre todo porque la federación no lo va a buscar sino que espera que sea al revés y esto no era de extrañar ya que el jefe de menores de la federación José Guillermo del Solar ni anticipó que solo llamarían a los favoristas extranjeros con documentos peruanos y que no gastarían pólvora en gallinazos es decir no van a rogarle a nadie que muestre desinterés en jugar por la blanquirroja ¿está bien? ¿está mal? ¿tú qué piensas? ya sabes que los comentarios son todos tuyos y en una nota que quedaría como anécdota pero que pinta el cuerpo completo a los futbolistas peruanos y nos deja una valiosa elección el ex jugador profesional Raymond Manco pichó la semana pasada por el humilde equipo de Copa Perú el rey independiente de Huacho Manco fue presentado como su refuerzo bomba a sabiendas que es casi un club de amigos sin embargo cuando llegó el partido el fin de semana pasado para que Raymond juegue por este nuevo equipo le pidieron como en muchos campeonatos su DNI cosa que el pelotero no tenía en la mano porque según él nunca carga este tipo de documentos claro cuando uno vive en una burbuja cree que con solo decir tócame que soy realidad se le abran todas las puertas y le dicen chichiño a todo la cosa es que el ex Jotita no le dejaron jugar pero esto no acaba aquí ya que el equipo de Huacho le tocaba viajar a Cerro de Pasco para jugar contra el Cosem por la segunda fecha de la etapa nacional de la Copa Perú pero el futbolista de 34 años se rehusó a jugar este encuentro porque él no quería viajar en bus sino que deseaba que lo manden en avión esto indignó a los directivos del humilde club y decidieron cortar el vínculo con Raymond Manco sin embargo los que sí se la agarraron fueron los hinchas del Real Independiente que no dejaron que el futbolista se lleve ni siquiera la indumentaria del equipo así se le vio en unas penosas imágenes este fin de semana Estos vuelos son los que han venido por el equipo a hacer quedar mal al equipo no, no, no ¡Vaya, está increíble! ¡Vaya, está increíble! ¡Sinvergüenza el tajador! ¡Ni vuelva! ¡Ni vuelva! ¿Ustedes creen? ¡Ni vuelva! 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 Es un equipo humilde tu sabías que eres un equipo humilde que no tenemos para enviarte un avión ¡Claro! en Fomicita entonces tienes que ser conscientes que necesitamos TUS tu seraya expソ porque tt no vale nada tu, suelo nada pero de verdad aberra mandó eso te pinta de cuerpo entero la semana pasada el petón de tu DNI Ahora eso Quítale la casaca Quíntale la casaca ¡Quiéntale la casaca! ¡Ni pillamos! Claro ¡La corrida! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que se bajen, que se bajen! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡De ceballos! ¡De ceballos! ¡Su cansaña ceballos! ¡Cabas todas las cosas! ¡Cabas increíble, sinvergüenza, sacador! ¡Pero a mí a ti ya te pagaron! ¡Ustedes no tienen pagado! ¡Ustedes no saben! Esto refleja claramente como varios futbolistas peruanos Algo ganan o medianamente son conocidos Empiezan a pisar huevos de una manera insólita Este manco solo ganó una clasificación mundial sub-17 con Perú Y luego fue endeosado de tal manera Que nunca pudo controlar ese cuarto de hora de fama Por si acaso, eso ocurre en todos los países del mundo La prensa infla futbolistas en Brasil, Argentina, México, Inglaterra, España, en todas partes El detalle es que cada vez más los jugadores jóvenes No se creen todo lo que les dicen Se rodean de buenos entornos Y van con humildad cumpliendo sus objetivos Pero aquí es otro cantar Manco hasta Popcast tiene Y es comunicador con miles de seguidores Y esto no solo pasa con Manco Sino que otros jugadores en actividad Ni se creen grandes divas Por eso, antes de rentarle cuentas a cualquiera Sepan que no se puede vivir eternamente De clasificar a un mundial de fútbol No sigamos ahorrando a ídolos de barro Y pensamos más bien En mejorar nuestra pauperma realidad Porque Manco nos revela El porqué los jugadores peruanos Son tan caros dentro del país Cuando prácticamente no le han ganado a nadie Por lo que por ahora Toca trabajar No te olvides que si quieres estar enterado De las últimas novedades de nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal del fútbol peruano Si te gustó el video de like Comparte Suscríbete con la campanita Nos vemos en el siguiente video Chau